La Mesa Redonda 3, que tiene como título Nuevas visiones. Nosotros, la Mesa Redonda 3, como la hemos preparado, es como pretendemos que sea un diálogo entre todos los ponentes. Que tenemos hoy, que van, como digo, voy a ser yo la moderadora. Tenemos también a Luis Miguel Romo Castañeda, a Igor Cachugalde y a Irene Ruiz Bazán. Voy a presentarles, voy a proceder a presentarles para que les conozcáis. Voy a empezar por el orden en el que he presentado. Luis Miguel Romo es arqueólogo y divulgador de patrimonio. Está especializado en marketing y publicidad digital y ha desarrollado actividad profesional en torno a asociaciones culturales, museos, laboratorios y excavaciones arqueológicas de ámbito nacional e internacional. Actualmente trabaja en el área de educación patrimonial mediante la planificación de programas divulgativos para conjuntos arqueológicos y la programación de proyectos de investigación de la Universidad Cuclutense sobre investigación y divulgación científica de la arqueología como inarcheology, como una palabra que mezcla innovación y arqueología. Después tenemos con nosotros a Igor Cachugalde, que es profesor de bachillerato y además es delegado de Hispania Nuestra en el País Vasco. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Navarra y posgrado en Archivística por la UNED. Además, se ha formado como profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato de la UPNA. Ha participado en dos becas de formación en el Archivo General de la Universidad de Navarra y en el Museo de Navarra, en las áreas de didáctica y difusión. Es todo un profesor y es un todo un divulgador desde los más pequeñitos hasta los mayores. Su trayectoria profesional, como he dicho, se relaciona con la gestión cultural, el turismo, la archivística, la investigación y sobre todo la docencia. En la actualidad trabaja como profesor de bachillerato, como he dicho, en un colegio de San Sebastián. Y para terminar tenemos hoy, para cerrar esta mesa, a Irene Ruiz Bazán, que es arquitecta técnica y máster en rehabilitación, mantenimiento y recuperación de la edificación diplomada en ciencias empresariales con especialidad en comercio internacional, licenciada en Medias Artes y doctora de Historia del Arte. Tiene un perfil de lo más completo. Es actualmente investigadora postdoctoral en el Departamento de Arquitectura y Diseño del Politécnico de Turín, en Italia, donde da clases de teorías e historia de la restauración. Y además es asesora científica para la Diputación Provincial de Zaragoza del Proyecto Europeo Interrec-MOMAR. Como arquitecta técnica ha trabajado en la renovación de las cubiertas de la Basílica del Pilar de Zaragoza, de la Catedral de Tarazona, también en Zaragoza, la Concatedral de Monzón, en Huesca, en la Parroquia de Carmine, en Milán, en Italia. Y ha realizado con Gianluca Vita diferentes proyectos de digitalización estratégica de bienes culturales, como pinturas góticas de la Iglesia Románica de Daroca, en Zaragoza también, la del Castillo de Alcañiz, en Teruel, y la Estrategia de Digitalización del Museo de la Academia Etrusca de Cortona, en Arezzo, Italia. Bien, nosotros habíamos pensado esta mesa redonda, como digo, como una mesa redonda, y hemos estado hablando, y queríamos centrarlo en cuatro temas, que además se han tratado con anterioridad. Vamos a hacerlo como por partes, si vemos que nos llevamos a todos, pues no pasa nada, pero vamos a recuperar las conversaciones que se han quedado en las anteriores mesas redondas. La primera temática va a ser la democratización del patrimonio a través de las nuevas tecnologías, la segunda es la vertebración del territorio, me lo voy a poner aquí para no equivocarme, la vertebración del territorio y el trabajo para frenar a la despoblación como un posible paradigma de sostenibilidad y el patrimonio como herramienta de desarrollo socioeconómico. La tercera es la muy necesaria educación y sensibilización a todos los niveles. Y la cuarta, que es muy filosófica y por eso la dejamos como última y no sabemos si nos va a dar tiempo, es la cultura como elemento esencial para el desarrollo humano. Entonces, vamos a retomar el tema donde lo dejamos, nuevas tecnologías. No sé si primero quieres hablar tú, Irene, Luismi, a Igor, te voy a dejar sobre todo para el 1.2, pero también por supuesto tienes mucho que decir de cara a que eres profesor en un instituto. Irene, primero, vamos a empezar por ti. Bueno, pues muchas gracias a Hispania Nostra por haberme invitado a participar en esta jornada. Y bueno, como decimos, venimos comentando todos los temas de digitalización desde toda la jornada, con lo cual muchas cosas ya han sido dichas, ya han sido puestas encima de la mesa. Yo creo que es interesante tener una visión también estratégica. Se hablaba de todos estos fondos que están, que no se piden, no se solicitan, no se encuentran, no hay tiempos, no todo el mundo como ha trabajado con la administración, sabemos sobre todo ahora mismo en noviembre, pues que de repente hay unos fondos para dar, se dan, no se sabe muy bien a qué, no se sabe qué se hace con estos modelos, todos los problemas que ya han salido sobre la falta de estandarización, de incluso las posibilidades de utilización de un banco de datos general que pueda hacer que estos modelos que a veces se hacen con fines de divulgación se puedan utilizar después para otros fines como la conservación, la restauración. Son un magnífico material para sacar planos, para poder hacer después intervenciones. Entonces yo quería lanzar la idea de que realmente, y lo que estamos trabajando mucho ahora nosotros, es en realizar estrategias de digitalización, saber qué es lo que establece, cuáles son las prioridades para las diferentes entidades culturales, sea un museo, sea un municipio, qué necesitan o qué tiene que ser lo primero que se digitalice y con qué objetivos, para que después cuando estas ayudas lleguen, sobre todo nosotros hemos participado mucho en los debates que ha habido para estos fondos que tenían que llegar, que también ha comentado nuestro compañero antes, de REACT, para todos los fondos que había, estar preparados para proponer acciones que no sean puntuales, que no se queden allí como letra muerta, hicimos este proyecto, se quedó aquí, no se puede consultar, no se tiene acceso, muchas veces incluso se han entregado CDs con trabajos que ahora mismo administraciones no encuentran, no se pueden reutilizar, parte de la estrategia europea también es reutilizar esa gran cantidad de archivos que ya se han producido, entonces a mí me gustaría un poco plantear al resto de mis compañeros y de ponentes que han estado participando antes, la necesidad de realmente crear estrategias a nivel macro pero también a nivel micro, porque nuestro patrimonio, como ya se ha comentado muchas veces, está sobre todo concentrado en área rural, en el caso de Aragón, que es el que trabajamos, el 85% del patrimonio está en área rural, sus gestores no tienen una gran capacidad para realizar esos trabajos, incluso como decía, para archivar los trabajos que se les entregan, para ponerlos a disposición del público y creo que una gran inversión que se debería todavía hacer es en crear estas estrategias, como decía, a nivel micro y a nivel macro, que permitan estar preparados para cuando esos fondos lleguen, esos fondos ya están llegando, agilizar todos esos trámites, decir, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería esto, vamos a lanzarlo con este presupuesto. Entonces, yo creo que para ser operativos habría que intentar ser primero mucho más estratégicos de lo que estamos siendo hasta ahora. Es decir, Irene, ¿tú consideras que en algunos casos todavía la digitalización es demasiado temprana? Sobre todo, sí, sí, me ha pasado que tú haces un trabajo de digitalización, muchas veces se adjudica a un técnico, a una empresa técnica que no se ocupa después de la difusión, sobre todo que a lo mejor entrega un archivo que después no es operable, con lo cual después se quiere hacer una restauración, por ejemplo, de esa iglesia donde se ha digitalizado una parte y no se pueden sacar planos porque nadie sabe dónde está ese modelo 3D, ni si era un modelo cerrado, en principio cuando se hace se puede trabajar, no se puede sacar ortofotos para la restauración, por ejemplo, hablo de pintura mural, tú puedes documentarla, se habla aún bien de la documentación que tiene que ser dinámica porque no es lo mismo cómo está bien ahora, cómo está en el futuro, pero si eso no tiene detrás una estrategia, unos protocolos, pues yo puedo tener un modelo fantástico, pero si quiero hacer un mapa de degrado, no puedo utilizar ese modelo que ya se ha hecho, que ya se ha pagado muchas veces con dinero público porque no está a disposición, porque el formato no es compatible, etcétera. Entonces yo creo que si cuando alguien encarga un trabajo de este tipo, porque como digo ahora todo el mundo, pues parece que vamos a digitalizar, muy bien, ¿para qué? Un modelo tiene muchas posibilidades, podemos digitalizarlo ahora para difusión, por ejemplo, que es un poco lo que la pandemia nos ha hecho, pero vamos a ser listos y vamos a hacerlo de forma que el día de mañana también pueda servir para otras cosas, ¿no? Estos modelos digitales, y aquí hay muchos compañeros que quizás sean incluso mucho más expertos, pero tienen muchos posibles usos según cómo se hagan, según cómo se trabajen, y yo creo que a la base de todo eso tiene que haber un pensamiento estratégico que piense para lo que pueden servir hoy y para lo que pueden servir mañana, ¿no? Hacerlo con un poco con esta visión de juntar las diferentes posibilidades y de que no se queden, como digo, porque me ha pasado muchas veces, no voy a decir casos ni voy a dar nombres, de que entregas un pendrive y ves que ese pendrive va a un cajón, no sé si me explico, y que después cambia la corporación local, cambian los técnicos de cultura y no se sabe ni dónde está, ¿no? Muchas veces, y bueno, y eso es una realidad con la que estamos encontrándonos que lleva ya muchos años, entonces, no es que estemos digitalizando demasiado pronto, pero sí que tenemos un instrumento muy potente que muchas veces no sabemos calibrar ni sus posibilidades, ni sus posibilidades futuras, ni cuál es la mejor opción de todas las que tenemos. Entonces, yo soy bastante crítica con estas digitalizaciones por digitalizar, por tener que son muy buenas, pero que no responden a ningún plan estructurado. A mí me gustaría saber la opinión sobre lo que estás diciendo de Luis Miguel, porque le veo a sentir todo el rato, pero el señor, por favor, pronunciate. Bueno, ante todo, me gustaría dar las gracias a España Nostra, a mis compañeros y, bueno, evidentemente también a todas las personas que nos están viendo, porque yo creo que estas charlas siempre son efectivas para evitar que al fin y al cabo nuestro futuro se decida al azar, y que podamos entre todos tejer red y establecer unas pautas. Bueno, ante todo, y en cuanto a la intervención anterior, sí que es verdad que yo estoy totalmente de acuerdo en que ahora mismo, y yo soy especializado en marketing digital, pero ante todo también me considero una persona crítica y sí que creo que hay una digitalización por la digitalización. Creo que, y fíjate, ayer estaba leyendo una historia sobre Diógenes, bueno, ya veis que estoy súper acompañado hoy. Ayer estuve leyendo una historia sobre el filósofo Diógenes en la cual se le cruzaba Alejandro Magno, porque Alejandro Magno tenía muchísima admiración por él, y lo que le dijo era que se apartara, que le estaba quitando la vista, ¿no? Y la verdad es que la lección que se saca de este pasaje, porque Diógenes tiene muchísimas anécdotas que son súper instructivas, es la importancia del tener todos los sentidos, sobre todo en algo tan tangible como es el patrimonio, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que con la llegada de la digitalización no nos estamos dando cuenta de que, bueno, las nuevas tecnologías tienen una parte muy positiva, ¿no? En la democratización del patrimonio lo hemos visto, en la difusión, la realidad aumentada, la realidad virtual, ahora puedes meterte en Pompeya, en las termas de Caracalla, o sea, es brutal, ¿no? Las nuevas tecnologías, o sea, creo que a día de hoy su valor es indiscutible, ¿cuál es el problema? Que muchas veces yo creo que no nos damos cuenta, debido a esa democratización de la información, que esto también tiene una letra pequeña, ¿no? Y es lo que viene a ser a que se vaya cercenando nuestra libertad, ¿no? Antes, bueno, siempre se ha dicho la esclavitud de hace 2.000 años, bueno, yo creo que la esclavitud sigue estando a día de hoy, solo que antes te dominaba un dominus y hoy te domina un smartphone. Y en este sentido, claro, no podemos abusar de la forma en la que algunas personas abusan de las nuevas tecnologías, es más, en la pandemia lo hemos visto, o sea, las nuevas tecnologías han solucionado muchísimo nuestras vidas, pero no podemos hacer de ellas un abuso, no podemos hacer de ellas que porque todas las conferencias ahora sean por Zoom, ahora a partir de ahora todo sea por Zoom, ¿no? Yo, por ejemplo, en España Nostra creo que lo hacen, bueno, lo hacéis muy bien, ¿no? Porque sabéis combinar ese equilibrio entre lo analógico y lo digital, que yo creo que es, al fin y al cabo, lo que debe primar, ¿no? Siempre se debe poner el uso de las nuevas tecnologías como un recurso, pero nunca como un fin, ¿no? Porque al final es lo que antes decía, esto al fin y al cabo es una esclavitud. Protégeles, que es una asociación que colabora con la Comisión Europea, dice que hasta un 21% de jóvenes están enganchados absolutamente a un smartphone, ¿no? Incluso yo creo que esa dependencia, el otro día estaba yo hablando con un compañero que decía que para qué saberse la lista de los reyes visigodos si eso ya está en Internet, ¿no? Pues claro, es que al final lo que estás haciendo es darle tu libertad y estás haciéndote totalmente dependiente, en este caso, de esa democratización de la información, de las nuevas tecnologías, que insisto, yo siempre, mi postura es mantenerme independiente, pero sabiendo utilizarlo de una forma racional. Al fin y al cabo, la solución es saber utilizar de una forma racional las nuevas tecnologías, porque creo que a día de hoy lo que se están formando son auténticos junkies tecnológicos, ¿no? Y al final todo... Dime, a ese respecto me gustaría saber la opinión de Igor, que es profesor. Pues mira. Y que supongo que durante la pandemia se ha encontrado con... O sea, digo profesor porque Irene también lo es, pero Igor se encuentra en un escalón un poco más bajo. Entonces, a lo mejor esa dependencia la ve, pero a lo mejor también la ha servido para que los chicos se interesen por el patrimonio. Es decir, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la divulgación, las herramientas que nos da la digitalización y las nuevas tecnologías para que todo el mundo podamos acceder a cosas que antes no veíamos o no entendíamos y la dependencia de ellos. Es decir, de repente el patrimonio solo se va a poder explicar a través de las redes sociales, de la tecnología, de la digitalización. Igor, por favor, dinos cómo ves a tus alumnos. ¿Enganchas todo el día con el móvil o qué? Sí, muchísimas gracias Teresa, la verdad, por la magnífica jornada que habéis organizado en España Nostra. Y bueno, entrando ya en el tema, la verdad que es que las nuevas tecnologías, a ver, como índices, tienen pros y contras. Es así, o sea, hoy en día uno puede desde el aula irse al Partenón, puede ver muchísimos sitios del mundo y eso es un progreso, incluso algunos verlos en directo. Puede explicar a Plaza del Zócalo de no sé dónde y lo puedes ver en directo, ¿no? O sea, la comunicación hoy en día en un móvil uno tiene una información que es inmensa. ¿Cuál es el problema? Pues que eso, como me decía Luis Miguel, Luis Miguel, pues al final eso genera dependencias, incluso a veces cuando no tienen que usarlas, pues las usan. Ahora está muy en boga el tema del proyecto iPad, es decir, ya no hay que llevar los mochilones que hay que llevar, que se llevan antes de 8 libros para nivel para abajo, mejor no van las espaldas de todos los chicos y lo que llevamos es un iPad en el que llevamos pues varios libros digitales. Está muy bien, pero eso al final tiene la pega de que uno puede estar en clase impartiendo la materia, piensa que los alumnos están donde tienen que estar, pero realmente no pueden estar. Están con dobles pestañas y con otras cosas haciendo lo que nos deben hacer. Entonces, depende del nivel educativo, depende de la sensibilidad, de la educación, de los filtros, de llevar un equilibrio. O sea, hay alumnos que pueden estar en el colegio 6-7 horas con las pantallas, llegan a casa otras 6-7 horas con las pantallas y a la noche, pues por supuesto con el móvil. Entonces, los grandes gurús y los grandes dirigentes que tenemos en la élite mundial llevan a colegios en los que están quitando las pantallas. Esas pantallas tienen que estar controladas por un adulto que sepa decirles en cada momento las tienen que usar, porque es que si no, es un problema. O sea, yo comparto todo lo que decía Irene, luego quiero comentar en la ley de la despoblación, algunas cosas que han comentado, también Luismi, porque yo creo que pensamos todos igual. Están muy bien, tienen unas funciones en las que no hace falta irse, coger un autobús o un avión para ver cosas. No, las tenemos ahí mismo, pero es de verdad un gran problema el llegar a un equilibrio porque incluso ya no es un colegio, sino lo que es la contratación en casa y el negocio que tienen con los amigos. Es curioso que siendo esta una mesa redonda de una edad media baja, vamos a decirnos aquí todos que somos jovencísimos. Parece que no estamos muy a favor de esa super digitalización, es decir, vemos ventajas y me gustaría que vosotros mismos dijeseis una ventaja concreta porque quiero comentar una cosa que ha dicho antes Carmina en la mesa redonda anterior que me parecía muy interesante, que da mucho en el clavo y es que la digitalización es fantástica. Además, como dice Irene, está bien para tenerla, pero a veces se nos olvida que está ahí, fallan los recursos o los sistemas se quedan desactualizados y entonces ya no podemos abrirlo. Pero lo importante del patrimonio no es tenerlo metido en una urna, por lo menos desde que yo lo he estudiado, sino la pátina que tiene, el proceso de historia que tiene, si congeláramos todo, dejaría de ser patrimonio. No sé qué pensáis ante esa reflexión, que a lo mejor es un poco lo que pasa con las nuevas tecnologías. Son buenas para saber en un espacio y en un tiempo concreto, pero nos perdemos la lectura del olor, del tacto, de la presencia humana, porque al final el patrimonio cultural, sobre todo, no tanto natural, a no ser que sea antropizado, pero el patrimonio cultural está íntimamente relacionado con el ser humano. Si lo quitamos, ¿de qué sirve? Irene, no sé, sonríes, dime. Sí, yo creo que la enorme ventaja que nos dan las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio son fundamentalmente dos, que son el poder de documentación, siempre se ha documentado fotográficamente con dibujos, una documentación 3D es indudablemente mucho mejor, la posibilidad de reflexionar sobre la accesibilidad al patrimonio, sobre acercar cosas que no podemos visitar, sobre facilitar a gente que tiene dificultades para acceder a ciertos lugares que lo pueda disfrutar también, ¿no?, de otra forma. Y yo creo que nos tendríamos que quedar ahí y también quizá en la parte de ampliar la información, generar la... yo creo que nunca sustituye la visita, pero sí que te puede crear las ganas de ir, ¿no? Porque lo has visto, nunca es igual, nunca te da el mismo nivel de satisfacción, una recreación por mucho que utilices, tecnologías inmersivas, etcétera. Y sí que actúa como gancho, ¿no? Porque lo has visto, sabes que está, porque gran parte del problema que tiene nuestro patrimonio es que no sabemos ni que existe. Entonces, yo creo que tiene esos tres valores de documentación, de accesibilidad y de promoción que hay que utilizar y que además aumenta también el conocimiento del bien. Como decías, si tú tienes un proyecto muy bien digitalizado y puedes utilizarlo, lo has hecho tú, para hacer los planes de una restauración, seguramente el proyecto de restauración que hagas será más consciente, tendrá un mejor conocimiento del bien. No quiere decir que sea mejor, pero a priori son mejores condiciones para realizar un buen proyecto, ¿no? Entonces, yo estas sí que las considero las ventajas, pero como digo, para que estas ventajas se puedan poner en juego, hace falta que haya una estrategia detrás. Es un poco mi visión. Tenemos que ser conscientes de que las estamos utilizando para esto y con estos objetivos. No hacer por hacer, que es lo que muchas veces estamos cayendo. Y entonces, voy a trasladar esta conversación a Igor, me interesa como profesor, porque efectivamente, como dices Irene, las nuevas tecnologías a lo mejor lo que nos hacen es tener ese gusanillo por ir allí y poder palpar el patrimonio y vivirlo, pero ¿qué pasa? Eso es porque nosotros sabemos, ya hemos nacido en una época no tan digitalizada y sabemos el valor de lo tangible. ¿Qué pasará con las personas que han nacido absolutamente digitalizados y que no sean capaces de distinguir entre lo real y lo virtual y prefieran hacer zoom para ver el más mínimo detalle a estar allí y, como decía Carmina, que de verdad no es por hacerte la pelota, Carmina, pero efectivamente llegar ahí y sentir el sol, oler la humedad, la escala real, la escala humana. Igor, estos chicos que están contigo, ¿crees que son capaces de distinguir lo real de lo virtual? Yo creo que lo distinguen y no lo distinguen hasta cierto punto. Es decir, es una generación de transición. O sea, se ha pasado de la nueva digitalización al todo y lo siguiente tiene que ser el equilibrio. La balanza se tiene que equilibrar. Entonces, yo creo, vamos a ver que ellos en el fondo son conscientes de que muchas veces no viven las cosas como son, no viven una realidad que es la que realmente se corresponde con lo que tenemos en cada lugar, pero luego ellos, no sé, luego la vida real también les van enseñando cosas. Es decir, a veces creemos que viven en burbujas y hay personas que, efectivamente, pues pueden llegar a ver, no sé, millones de cosas en una pantalla rectangular. Pero luego también, depende de cada caso y de cada alumno, pero luego salen por ahí también, vamos a ver, la vida es muy rica. Y a ver, también a veces yo creo que a veces se teoriza demasiado y la práctica también ajusta ese desequilibrio que a primera vista podemos percibir nosotros. O sea, es una generación yo creo que de un lado hacia otro y falta de transición y lo que falta es la educación en este tipo de aspectos, ¿no? La digitalización, los usos y en todo ello, ¿no? Porque al final, eso es una vida completamente digital y no puede ser que si vivimos 24 horas al día, pues 16 estemos delante de una pantalla y 8 en una cama durmiendo. Y si no son 16, que sean 14. Eso puede llegar a pasar, ¿eh? Yo conozco niños que pueden llegar a hacerlo. Bueno, eso no está bien y es una realidad incompleta. Pero bueno, pues ahí estamos, los grupos educativos hay que actualizarlos, hay que incorporar nuevos conceptos, retirar otros, luego hablamos de temas de despoblación, de qué se ve a nivel patrimonio cultural, en fin, hay que cambiar, hay que avanzar porque la realidad es la que es y si no nos pasa por encima. Una última comentario para Luis Miguel y cerramos este tema, que se quedaría para muchísimo más, pero no quiero dejar los otros que yo creo que también son muy interesantes. Luis Miguel, tú sabes que hay personas en la oficina de España Nuestra con hijos en edad de lo que está diciendo Igor y que yo les he escuchado decir que si en TikTok hubiese material educativo patrimonial, pues no les importaría tanto que estuvieran tan enganchados. Tú, que probablemente por edad pertenezcas más a esa generación bizarra de acá, la Víctor, ¿qué opinas sobre lo que estábamos hablando? Sobre lo que hemos estado hablando, yo me vuelvo a reafirmar en lo que han dicho mis compañeros, en ese valor de las nuevas tecnologías, en lo que hemos dicho de la conservación, de la interpretación, de la activación, pero esto es lo de siempre y lo que ha dicho anteriormente Igor, esto al final parte de la educación, o sea, lo que tenemos que hacer es al final enseñar a las nuevas generaciones y bueno, hablo de las nuevas generaciones porque son las que van a coger relevo, pero bueno, esto también perfectamente es aplicable a los adultos, a utilizar de una forma racional los recursos y yo creo que todo esto parte de una educación que bueno, ahora el siguiente bloque es el tema de educación porque bueno, yo creo que todo esto al final parte del mismo eje que es la educación y en lo relativo a lo que anteriormente he dicho en esa importancia de la interpretación y de la activación pues como bien has dicho TikTok, al igual que el resto de redes sociales pues son muy vamos, totalmente válidas y vamos, lo que hay que hacer es darles las bienvenidas porque además son nichos donde a día de hoy pues están las nuevas generaciones y evidentemente hay que saber adaptar los contenidos del patrimonio a esas plataformas pero insisto de una forma racional Bueno, yo creo que podemos sacar como conclusiones que bueno, está claro que somos personas que vivimos en el mundo real estas personas que estamos en la mesa redonda no somos unos expertos o grandísimos expertos que podamos dar la solución a este problema porque probablemente no lo tengan no sé si vosotros queréis esto no es un monólogo quiero decir Irene Luismi si queréis algo de qué decir por favor decídmelo que no hay ningún inconveniente pero da la impresión de que las nuevas tecnologías como bien dice Irene necesitan un plan para que se puedan aplicar correctamente ya no solo en materia de patrimonio sino en todo lo demás porque las pruebas que comenta Igor de dependencia también que dice Luismi de dependencia ante las redes sociales son positivas porque de hecho es el futuro no podemos huir de él o sea no sé que de repente haya un apagón tecnológico cosa que no creo que ocurra están ahí y van a estar pero efectivamente tal vez sea como cuando dentro de unos años estudiaremos este periodo como una nueva revolución estuvo la revolución industrial hablaremos de la revolución tecnológica o 4.0 como queramos llamarlo vamos a dar paso al segundo tema si os parece bien que no es educación Luismi disculpa es la vertebración del territorio y el trabajo para frenar la despoblación despoblación o sea esto como herramienta de sostenibilidad y el patrimonio como herramienta para desarrollo socioeconómico Igor por favor te doy la palabra que sé que tienes mucho interés para hablar de esto la verdad yo he participado como oyente en parte de las jornadas no en todas pero yo en buena parte de ellas he oído hablar sobre la despoblación y la verdad que es un tema pues que motiva que sea una inquietud una parte de la juventud porque realmente es un problema que está ahí comentaba también Irene un tema muy interesante que es que a veces los ayuntamientos reciben muchos proyectos digitales y luego los guardan y cambian cada cuatro años y cambian el técnico y reestructuran espacios y al final nadie sabe dónde están las cosas es una realidad que está ahí ¿por qué comento esto? yo tengo la impresión de que muchas veces se habla de despoblación y si hablas desde el punto de vista de la planificación teórico muy bien pero es que la despoblación afecta a poblaciones yo por ejemplo voy a Navarra y se habla desde mil a dos mil habitantes esas poblaciones tienen ayuntamientos muy potentes para poder presentarse una convocatoria de ayudas o de planes que tengan en Europa porque tienen medios pero es que yo voy a Soria y veo pueblos de 15-20 habitantes que son ayuntamientos propios que realmente les afecta la despoblación y esos ayuntamientos no tienen medios para presentarse a estas convocatorias es una realidad que está y además muchas veces lo que pasa es que se sacan convocatorias de ayudas imaginemos una administración pública un ayuntamiento y dice voy a rehabilitar el morrino del pueblo para usos turísticos pero tengo que aportar el 10, el 15 o el 50% de la financiación y eso como se come si tienes 15-20 habitantes tienes un presupuesto de 60 mil euros al año tienes 30 mil para el doctor secretario y 30 mil para ese 10, 15 o 50% del proyecto nos cuesta rehabilitarlo 800 mil euros o un castillo 2 millones de euros eso pasa ya no es el tema de la discriminación es que pasa con la despoblación entonces cada vez dicen yo no puedo hacer nada y se va poco a poco apagando falta de medios económicos humanos etcétera etcétera entonces yo creo que todos los planes que se hacen en el gobierno europeo estoy generalizando muchas veces adolecen de un posto en la realidad la despoblación es falta de población y si falta población faltan recursos económicos faltan medios humanos etcétera etcétera y si tienen que sacar convocatorias en las que los ayuntamientos puedan presentar proyectos pero que luego sean las administraciones las que los ejecuten o sea un ayuntamiento puede decir yo tengo que rehabilitar un castillo tengo que rehabilitar un molino una ferrería y que luego sea la administración la que si cumple una serie de criterios de sostenibilidad de interés patrimonial poblacional etcétera etcétera la que asuma ese proyecto de moto propio si eso no pasa no se puede funcionar que el ayuntamiento de dos mil habitantes sí puede ejecutarlo pero uno de 15 o de 20 que en Soria o en Teruel o en Zamora los hay por muchos sitios al final se tienen que ver obligados a incorporarse a otro municipio para progresar pero es que esa incorporación no se suele corresponder con el que es que cuenten un vecino propio del lugar en el que vive pero que el ayuntamiento mira por sí mismo las cosas son como son y entonces es un problema que está ahí yo creo que la Unión Europea si va a trabajar la despoblación tiene que trabajar de modo propio en algunos proyectos específicos cuando hay poblaciones que no llegan a un determinado tipo de población a un número de población si no esto no funciona o sea vayan ustedes a un pueblo de la Sierra del Barracín de Soria de no sé dónde y pónganse ahí y dieron vamos a ejecutar este proyecto es que no sale no es fácil el tema de la despoblación está muy bien el plano teórico el plano de la planificación pero luego la actividad es la que es hay agentes de desarrollo que funcionan muy bien hay comarcas en España que funcionan de una manera fenomenal pero es que fallan y ojo porque hoy en día estamos hablando en esta jornada gente joven y la gente joven ha comentado algún ponete trabajamos en trabajos por lo general que si nos exigen no tienen un número de resultados alto rendimiento horas a la hora llegan las vacaciones y todos queremos viajar todos queremos irnos de vacaciones y cuando hace verano vamos a la playa pero cuando hace invierno otoño igual vamos a turismo de interior pero queremos ir a sitios que tengan unos servicios básicos es decir el patrimonio histórico puede ser una herramienta perfectamente para la redistribución de la población para la sostenibilidad del territorio o sea desde el 75 España ha aumentado su población muchísimo pero ha aumentado en sitios turísticos y trosteros no en el interior que ha perdido entre un 15 y un 30% de las regiones entonces hay un problema de desequilibrio la sostenibilidad tiene que aplicarla al territorio y la sostenibilidad tiene que estar aplicada desde un punto de vista vamos a ver de que llamar a la gente joven crearles servicios que haya unas infraestructuras mínimas en Reino Unido yo estoy viviendo dos años y hay gente que vive en Isasex en muchos sitios que vive en el campo porque tienen buenas carreteras tienen buenos coches y están en una hora en Londres tan ricamente en pueblos de 300 habitantes pero es que aquí pasa igual a Soria o a Teruel y no tienen ni una alta vía de gran capacidad completa tienen tramos entonces o sea las cosas son como son con la despoblación con la juventud ¿cómo no se ve la gente joven? Esperamos o sea y aún así tenemos el plano turístico y tenemos el plano de que el patrimonio puede generar herramientas de desarrollo pero eso tiene que ser viable el papel sujeta todo pero luego la práctica no se corresponde Irene comentaba muy el tema de la digitalización de que claro se hacen grandes proyectos pero luego cada cuatro años cambian los ayuntamientos no sé qué no sé cuál no funcionan las cosas y esa es mi modesta opinión Ivor se te ve que estás muy involucrado en esto y tengo que decir que entiendo lo que dices perfectamente en cuanto a la posible financiación de proyectos o de macro proyectos de patrimonio en localidades muy pequeñas porque bueno como sabéis yo en Hispana Nuestra soy responsable de micromecenado y me encuentro con esta situación día sí día también tenemos ahora mismo en campaña tres campañas de micromecenado en tres pueblos uno es Villamorón en el que está censado una persona es la provincia de Burgos una persona tienen una iglesia que es un espectáculo aprovecho para invitar a todo el mundo que se meta en crowdfunding.ispanelostra.rg para ayudar en lo que se pueda micromecenado es que todos ponemos un poquito o sea que cuento con vosotros esto es una pequeña cuña de publicidad Villamorón provincia de Burgos un habitante una iglesia que te deja sin palabras ellos mismos lo dicen que impresiona por fuera causa desazón por dentro por el estado en el que está Montón provincia de Zaragoza en lo que se llama la Laponia española la densidad de población en esa zona es menor que la de Laponia que cuando pensamos en Laponia es en un sitio frío en lo que solamente hay duendes de náhuatl la tenemos en España en una situación inferior quieren restaurar una casa una casa señorial y también cuentan están esperando nuestro apoyo y el otro ejemplo que tenemos es en Manzanares Ciudad Real que es verdad que es una población algo más grande ya tiene varios miles de habitantes pero tienen la misma situación una iglesia que se les va que están restaurando como buenamente pueden y si no les ayudamos no van a poder seguir adelante esta es la iniciativa desde la sociedad cuando tú comentabas y porque nos fuésemos a Soria y que viésemos lo que es la desazón que causa la despoblación estos ejemplos son los ejemplos de que a pesar de que hay gente que lo quiere dejar caer hay otra mucha que está empujando está empujando y tiene proyectos que no se quedan en un cajón Irene nos sacan adelante no necesitan grandes tonologías pero vamos a volver a la línea anterior ¿tú crees? me he podido responder Luis o Irene ¿crees que este tema del que hablaba Igor se podría solucionar voy a hacer una pregunta muy obvia pero ¿crees que se podría solucionar con unas comunicaciones de internet mejor? Irene ¿tú te irías a Soria a vivir si pudiese trabajar teletrabajar la experiencia del proyecto europeo que llevamos desde PZ porque justamente trata sobre gestión del patrimonio rural singular es un proyecto europeo que tenemos en Zaragoza porque somos la Laponia de Europa con otras cinco regiones europeas despobladas que ven en el patrimonio o quieren ver en el patrimonio un motor de desarrollo entonces yo creo que es un proyecto interesante estamos trabajando en él estamos todavía en la primera fase sobre todo porque un poco ha salido antes el tema de que Europa recomienda pero no legisla y es muy difícil que llegue nunca a re-legislar sobre un estado soberano ¿no? pues nos da financiación para tomar conciencia sobre las posibilidades del patrimonio y en línea con la estrategia europea del patrimonio 2021 nos hace buscar buenas prácticas e intercambiarlas con los hechos europeos ¿no? y poner en marcha estos planes estratégicos para pues vertebrar el territorio hacer que gire la economía en torno al patrimonio no solamente con fines turísticos que al final es pues un tema que hay que analizar con mucho cuidado ¿no? porque ni muchas localidades pueden soportar una gran afluencia de turistas ni ni siquiera lo quieren por decirlo así como modelo porque quizá no todo el mundo quiere dedicarse a los servicios turísticos en un pueblo porque si no nos encontramos siempre con este problema de generar arraigo pero para generar arraigo de población que además no deje los proyectos en un cajón como muy bien decías tiene que ser gente pues dinámica que tenga ganas de pues montar una empresa de dedicarse a otras cosas que no sean simplemente y con el mayor de los respetos pues abrir un restaurante ¿no? con el mayor de los respetos entonces es un gran reto sobre todo porque ¿qué nos dice Europa en este caso con este proyecto esto es como muy gracioso si te metes dentro de la verdadera política europea que es bueno os damos dinero para que vosotros influencies a vuestros propios políticos directamente los interreglan siempre a los FEDER para que haya dinero para la gestión del patrimonio ¿no? que si ya decíamos que para la conservación es difícil encontrar etcétera para la gestión que yo creo que está a la base de todos los proyectos que queramos hacer una idea de gestión una estrategia bueno pues lo que nos piden es que lo consigamos nosotros ¿no? y nos impulsan en ese momento el proyecto se presentó yo creo que muy bien enfocado para que sea la gente la que diga yo quiero que haya dinero para la gestión porque yo quiero tener un plan estratégico para pues lo que decimos desde abrir el bien que muchas veces no se puede conseguir y en poblaciones de 15 habitantes que no pueden acceder ni siquiera a tener una persona que lo abra que depende de voluntarios de la señora que guarda las llaves yo todo el mundo que esté investigando patrimonio en España sabrá la dificultad de acceso a mucho de nuestro patrimonio porque no hay ni forma de tener las llaves centralizadas ¿no? ¿quién tiene las llaves de nuestro patrimonio? pues se podría escribir un libro sobre eso entonces yo creo que hay que verlo como una oportunidad de desarrollo y aquí hay que salir un poco también de esta visión de que solamente el turismo es lo que puede salvar al patrimonio rural solamente el que lleguen autobuses desde Zaragoza a Capital o desde Madrid sin intentar verlo como una opción de desarrollo que es muy difícil por eso estamos trabajando también pues en este intercambio de buenas prácticas que tiene su tutela sobre todo porque ahora que nos ponemos a trabajar en Europa realmente todos tenemos un concepto del patrimonio muy diferente es muy diferente el concepto mediterráneo del patrimonio del concepto nórdico es muy difícil importar modelos de gestión analizarlos cómo se gestiona y vamos siempre a personas muy activas en localidades yo siempre me doy cuenta cuando realizas modelos de gestión que al final la gestión del patrimonio rural y sus posibilidades de futuro recaen en personalismos ¿no? en un alcalde que se mueve mucho en un técnico de cultura que se mueve mucho en una población muy involucrada o que tiene un sentimiento identitario muy arraigado con un cierto bien entonces yo creo que esto hay que fomentarlo y darle forma pero creo que es uno de los retos más importantes en los que nos tenemos que meter a nivel europeo todos ¿no? un poco creo que Francisco ha levantado la mano no sé si sí no sé si me dejáis intervenir aunque no sea mi panel esto es una vez que me estáis tocando en mi presentación os había explicado este tema de la plataforma ¿no? de la plataforma de especialización inteligente bueno va un poquito detrás porque yo creo que este problema que estáis comentando y lo que ha existido hasta ahora en la europea y vosotros lo conocéis muy bien también en España nuestra en Europa nuestra el tema de la despoblación se ha visto como un problema que solo afecta a unos pocos valga la redundancia un problema local un problema en todo caso nacional y es bueno pues yo te doy ahí los fondos los fondos estructurales que menciona Irene y vale y entonces pues tú tú arreglas ahí tu problema pero no lo ve de ámbito europeo no lo ve que sea a una escala que tengan todas las los demás países yo creo que esto es un error es un error porque en realidad es un fenómeno que vale en España es agudo lleva ya varios siglos y estas expresiones que estamos diciendo de Soria de Cuenca de Guadalajara de más de medio territorio de Aragón es al final la última o la primera expresión de donde se ha llegado en esta desertización de la población pero está sucediendo ahora en el resto de Europa yo lo noto aquí cada vez hay más preocupación en otras regiones con el envejecimiento que está habiendo y con la falta de nacimientos y evidentemente el abandono que hay en general de las zonas rurales se va a empezar a generar en el resto de regiones en Alemania en Bélgica etcétera que está viendo que a veces es más difícil atender los servicios sobre todo de la gente mayor que queda en las pequeñas localidades rurales entonces yo creo que hay que un poquito reenfocar el discurso porque cuando se dice despoblación no entra se habla por eso de reto demográfico y cuando se vea que tiene una escala europea es cuando podremos también intervenir con esa escala con lo que está diciendo Irene y os decía lo de la plataforma porque es que se ha creado con ese espíritu la plataforma dice que busca crear proyectos de inversión interregionales y a lo mejor esa falta de medios esa gerencia que falta para una pequeña localidad la forma de escalarlo sería encontrar ese modelo de colaboración entre las administraciones y poner en marcha también esos resultados de interés se dice muy fácil ponerlo en marcha es harto complicado pero eso yo creo que al final hace falta ayuda de todos pero yo creo que también hay que insistir mucho en ver que ese fenómeno de despoblación también yo lo veo muy ligado al cambio climático lo mismo que nos ha llevado al cambio climático es el modelo socioeconómico que también nos ha llevado a ese desequilibrio entre lo que es el exceso de urbanización por un lado y el abandono del territorio si el territorio que abandonamos se quedara salvaje y creciera la naturaleza por sí misma pues a lo mejor dices bueno combatimos el cambio climático pero es que no sucede eso el paisaje no sucede eso y además el tema que nos atañe que es el patrimonio en muchos casos perderíamos vestigios importantísimos de patrimonio cultural y patrimonio natural que que debemos mantener porque es nuestra obligación como ciudadanía ¿no? entonces efectivamente este me parece muy interesante Francisco la opinión que das de que en Europa todavía como que es un tema que no le hace mucho caso Irene no tú que vives en Italia allí como lo ves crees que porque por lo que yo recuerdo cuando estuve en Italia todavía los pueblos pequeñitos como recién mucha mucho turismo y se vende muy bien no tienen tanto ese problema pero allí en Italia en Italia el tema son las áreas internas no no tanto la despoblación el reto demográfico sino ofrecer alternativas viables Italia es un país mucho más poblado por un tema físico 20 millones de personas más en un territorio que es la tercera parte pero sí que tiene este desequilibrio sobre todo ha sido pues objeto de la anterior final de arquitectura de las áreas internas de estas zonas que sí pueden ser turísticas pero no son los grandes centros turísticos que tienen que buscar una vía de desarrollo tienen muchísimo patrimonio también en muchas ocasiones también muy bien conservado pero que no constituye por sí una vía de desarrollo en el que no constituye sobre todo una vía de arraigo de la población y sobre todo de la población joven que sale a estudiar fuera aquí además hay mucho más movimiento hacia los grandes pueblos universitarios del norte y ya nunca vuelve porque nunca puede encontrar un trabajo adecuado a su cualificación para desarrollar en su territorio de origen es un gran problema que se está afrontando de una forma muy paralela a la que se está haciendo en España con todos los proyectos de reto demográfico intentando buscar nuevas posibilidades de trabajo desde luego la pandemia todo el tema del smart working etcétera etcétera ha dado una nueva visión al valor que pueden tener estos territorios pero es un tema que de todas formas sigue sin estar sin resolver porque el turismo sí es una vía de desarrollo pero como decía es una vía de desarrollo parcial para algunos servicios para algunos sectores es difícil que arraigue cierto tipo de población que sobre todo es la que se marcha fuera a estudiar y ya no vuelve porque no encuentra una posibilidad de trabajo de montarse una empresa de pues no sé que haya tenido cualquier otro tipo de profesión liberal es muy difícil trabajar entonces sí que Italia quizá tiene un problema menor en cuanto a comunicación aislamiento etcétera como lo que tenemos en España de estos grandes vacíos maravillosos también por otro lado que tenemos pero sí que tiene el mismo problema que es el intentar utilizar el patrimonio que es la gran riqueza que tenemos en Europa y sobre todo en estos dos países que estamos hablando para algo más que no sea simplemente el turismo ni el turismo de masa para intentar aprovechar esos espacios patrimoniales esos contextos nosotros pues por ejemplo es que tenemos una iniciativa desde hace 11 años que es llevar a la gente a los estudiantes de arquitectura a proyectar a un pueblo de la Toscana de acuerdo para que aprendan a proyectar in situ porque qué pasa que generalmente se les da un plano de planta y se les dice proyecta en las aulas es lo que sucede muchas veces ni siquiera conocen el sitio donde están proyectando y pues sobre todo si vas a una facultad pues de cierto renombre pues proyectan en un barrio de París pero no saben trabajar en un pequeño núcleo urbano no saben tener en cuenta los condicionantes no siempre tiene que ser un proyecto sobre patrimonio declarado o vinculado pero no se sabe proyectar in situ tenemos también esta especie de desnivel entre lo que aspiran los jóvenes y la realidad que hay en sus propios territorios Irene ojalá hubiese escuchado yo eso mientras he estudiado en la carrera yo estudio arquitectura y ojalá a veces esa como desdoblación de la personalidad que no te encuentras situado en el sitio en el que tienes que proyectar y efectivamente creo que tienes mucha razón que si vas a los sitios pequeñitos en esos sitios que están despoblados y empiezas a querer ese entorno a lo mejor conseguiríamos que la gente se vinculara emocionalmente sentimentalmente con esos lugares que quisieran crear se creara el arraigo del que hablas vamos a al azar ya que estás hablando de temas de educación con el tercer en el tercer tema del que no nos va a dar tiempo a hablar mucho más porque en teoría nuestra mesa de reunión no terminaba a las 10 o sea la 1 y 10 y son la 1 y 10 así que Luis mío háblame tú de educación y sensibilización cómo conseguir el arraigo cómo para que la gente se quede que la gente ame que la gente colabore bueno yo siempre digo que la educación cuando falla falla el resto o sea es la primera pieza y eso es un efecto dominó y en este sentido además partimos de un sistema educativo que no solamente es endémico de España sino que además está bastante generalizado aunque no de una forma a lo mejor tan acusada que es bueno algo que es tan básico como es la ahora mermada separación entre las humanidades y las ciencias ¿no? y en este sentido el patrimonio cómo puede influir en esa unión tan necesaria ¿no? eso por ejemplo lo decían anteriormente en las jornadas de la semana pasada de España Nuestra que era la forma de la inclusión de una forma transversal de la educación patrimonial que a día de hoy la educación patrimonial sí que es verdad que se han hecho muchísimos avances en comparación a lo mejor con hace 10 años pero que a día de hoy falta muchísimo más por hacer y en este sentido la educación patrimonial lo que tiene y por ejemplo lo que se dijo la semana pasada es que la puedes trabajar desde cualquier área de las ciencias o de las humanidades porque generalmente además el patrimonio siempre como que se excluye al área de la historia la arqueología la geografía pero al final no nos damos cuenta de que verdaderamente patrimonio somos todos y que verdaderamente todos podemos influir en él desde nuestros distintos saberes desde las matemáticas desde la plástica desde la música desde la geografía desde la historia y creo que eso a día de hoy es algo que verdaderamente bueno en cierto grado puede ser un poco de analgésico a esa insisto mermada separación entre las ciencias y las humanidades Luis Miguel Luis Miguel dicen por el chat dice vez que leo que además de lo que comenté en es añade el problema de que en las zonas rurales con poca población existe una visión de que invertir en cultura de no invertir en las humanidades en esa parte de la que estás hablando la educación patrimonial y el arte no es prioritaria porque todavía se tienen que cubrir servicios de accesibilidad física y virtual a otros servicios y otros servicios básicos como son unas buenas carreteras una sanidad accesible y fácil claro evidentemente esto claro es que requiere unas inversiones económicas y fíjate anteriormente hemos estado hablando de las nuevas tecnologías y en este sentido por ejemplo las nuevas tecnologías son un factor totalmente positivo porque por ejemplo a día de hoy el micromecenazgo o sea mismamente o sea al final son un factor yo que sé a día de hoy puedes perfectamente hacer una campaña publicitaria con muy pocos recursos económicos y eso al final lo que hace es dinamizar el patrimonio pero evidentemente claro en cuanto a cuestiones de accesibilidad física claro eso evidentemente requiere grandes sumas de dinero que evidentemente el patrimonio pues a día de hoy no puede costear hay que evidentemente invertir lo que pasa lo que pasa es que bueno voy a lanzar una pregunta como guada del diablo tenemos que esperar a que todos tengamos una fantástica accesibilidad una sanidad absolutamente universal estoy llamando hablando a nivel mundial casi todos los derechos humanos posibles y todos fantásticos para empezar a preservar lo nuestro o es que va íntimamente relacionado yo es que creo que un poco a la pregunta que nos había hecho Betty que estoy totalmente de acuerdo el problema es que hay que cambiar la visión como el patrimonio como un agujero negro de fondos el patrimonio al que solamente invertimos dinero y no da ningún tipo de retorno y esto no quiere ser una versión muy mercantilista pero sí que hay que entenderlo vuelvo a decirlo desde un punto de vista estratégico intentar si invertir una restauración hacer un plan de uso después un plan de visitas una promoción del bien que hemos restaurado para que realmente haya un flujo se puedan hacer cosas se puedan organizar congresos nosotros tenemos ejemplos muy buenos en pueblos de Zaragoza en que en pueblos muy pequeños se organizan congresos de ámbito internacional y eso pues deja un movimiento un dinero etcétera ¿qué pasa? que hay que cambiar esa mentalidad de que el patrimonio es un agujero negro en el que solamente metemos dinero para su restauración se cierra como decía antes la llave no sabemos quién la tiene y ya no se vuelve a utilizar no hay que ser de nuevo insisto más estratégicos en cómo estamos conservando nuestro patrimonio el fin está claro pero las posibilidades que esta conservación nos puede llevar el cambiar esta visión esta mesa de nuevas visiones y yo sobre todo querría aportar eso que es muy difícil y que yo vamos estoy totalmente de acuerdo en que no podemos esperar a que todo esté perfecto sino que tenemos que trabajar en todos los francos o sea en todos los francos y cada uno en su terreno lógicamente la accesibilidad es fundamental pero los que nos dedicamos al patrimonio tenemos que seguir a trabajar el patrimonio y nos podemos cruzar de brazos hasta que se solucionen todos los francos entonces simplemente ser más estratégicos y que no sea un agujero negro que sea una posibilidad una oportunidad y eso requiere muchísima educación desde el principio entenderlos de otra forma y no verlo como pues como una cosa muerta para ir a pasar el domingo sino como un activo que estas poblaciones tienen y que con estrategias adecuadas y con cierta visión que es lo que un poco aquí intentamos trabajar pues pueden pueden rendir que quizá no será tan como ponerles una fábrica de embutidos en el pueblo que es lo que todo el mundo quiere o yo me encontro en restauraciones que decían esto para qué ese dinero para el campo y estas cosas que son normales son normales porque si no tienes ese conocimiento ni esa visión de las posibilidades pues lo ves así y eso es lo que tenemos que trabajar los que nos dedicamos a esto para cambiarlo y bajar más al terreno porque todos estamos pues muy bien en nuestras academias y con nuestras publicaciones y aquí todos estamos muy de acuerdo pero esto hay que contarlo y hay que divulgarlo y en esto pues agradezco la labor de Hispania Nostra de hacer estos encuentros tan accesibles para que todo el mundo pueda participar y pueda escuchar diferentes voces Bueno voy a terminar haciendo mención a la jornada que decía Luis de la semana pasada que se fue el 40 foro de asociaciones y gestores culturales no sé en qué mesa redonda ni quién dijo pero ahora mismo no me acuerdo voy a dar unas cifras que no sé si son exactas pero decían que por cada pongamos cada 5 euros que se invertía en patrimonio se devolvían por así decirlo a la sociedad como 50 o sea que efectivamente no son agujeros sirven es fundamental y además para también terminar con lo que decía Irene esa posible fábrica de yo que sé de encurtidos o de lo que fuera que podríamos poner en un pueblo y que revitalizaría económicamente y que daría mucha vida y tal está muy bien pero hay que tener cuidado hace poco entró en la lista roja el castillo de Bormaz en la provincia de Soria porque tienen planteado poner una fabrica o sea una una granja una macro granja perdón una macro granja porcina enfrente o sea literalmente o sea te asomas a la puerta califal y ves a los cerdos con lo que el olor conlleva hablando del olor lo que lleva el olor el tráfico de camiones o lo que sea hay que tener cuidado yo creo que en esta mesa redonda lo que podemos sacar en claro es que necesitamos equilibrio necesitamos todavía tal vez sentarnos y pensar mucho estas cosas tener unos planes muy bien pensados y bueno efectivamente tenemos que seguir avanzando pero cuidado con cómo avanzamos no sé si estáis de acuerdo conmigo Igor Irene Luismi que hay que tener cuidado con cómo avanzamos porque el patrimonio está parece que ha estado ahí siempre y va a seguir estando pero un día se cae y no nos recuperamos y es parte de nosotros mismos que perdemos no sé si tenéis algo más que decir antes de cerrar yo nada simplemente decir que tenéis en la lista roja del patrimonio una fábrica abandonada en Epila y es donde van a poner una fábrica de industrias porque es mi pueblo entonces bueno y intentar también trabajar yo creo todos desde nuestras posibilidades desde nuestras casas desde nuestros centros y nada agradecer mucho la oportunidad de haber podido estar aquí debatiendo con todo el mundo y aprendiendo tanto de todos los compañeros pues nada entonces Luismi y Igor si no queréis decir nada vamos a hablar lo último que me gustaría decir porque sí que es verdad que esto hay algunas veces como que me da la sensación de que no se termina de explicar del todo que es que en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio siempre se suele decir que hay que conservar porque es nuestro pasado pero verdaderamente luego yo creo que no se llega en el fondo a explicar el por qué de todo esto o sea nos llega a explicar que verdaderamente el patrimonio son oráculos de conocimiento o sea no es por el hecho de que sea nuestro pasado y nuestro pasado hay que conservarlo que por supuesto pero lo que tenemos que hacer es extraer la información que hay de ese pasado y pongo como ejemplo la Vega Baja de Toledo la Vega Baja de Toledo que por ejemplo se ha enfrentado a muchísimos retos a los cuales hoy en día nos enfrentamos que ya pueden ser el ascenso de los regionalismos la integración de refugiados y el patrimonio en sí lo que tenemos que hacer sí es pasado pero ese pasado lo que tenemos que hacer es utilizarlo como claves para los retos futuros ahí está la clave de todo eso y para eso pues bueno siempre insisto en la educación patrimonial y patrimonio somos todos por supuesto gracias por invitarme gracias a vosotros Lismi, Irene, Igor muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que a los asistentes les haya resultado una mesa redonda de utilidad y de reflexión y de reflexión y de reflexión y de reflexión y de reflexión